En primer lugar, el consejero se contradice en dos ocasiones. Dice, por un lado, que el proyecto del CIFTIC nace como un proyecto relacionado con la formación, innovación e investigación. Pero lo situamos en el parque empresarial de Santana. Teniendo Linares un campo científico-tecnológico y donde, por lógica y por sentido común, es donde debería haber ido este centro. Sin embargo, por interés político, y los obrayos por interés político, se lleva al parque empresarial de Santana. Es más, dice que se ha licitado la obra, se ha hecho la obra, no dice por qué ha habido el retraso que ha habido, no le interesa decirlo, y que ahora está en la búsqueda de proyectos privados para que se puedan acometer dentro y que se puedan desarrollar dentro de ese centro. Y habla de que no hay una necesidad, una demanda real sobre este sector. Es decir, el sector de la ciberseguridad, de protección de las redes de internet, las que son realmente críticas, en cuanto a puertos, hospitales, ya hemos visto en los últimos meses, como ha habido dos ataques a nivel mundial. Y este tipo de centros lo que hace es desarrollar el software y la protección para que esos ciberataques no se produzcan. Pues dice el consejero que no hay una demanda real. Pues resulta, por un lado, que numerosos estudios de mercado, de distintos portales de empleo, como puede ser InfoJoy o agencias, como puede ser ADECO, señalan que una de las fuertes, de los sectores que más demanda por parte de la empresa está teniendo, es precisamente la ciberseguridad. De los que más. Y el señor consejero dice que no hay demanda. Con lo cual, alguien aquí está mintiendo. Pero es más. Habla de cancelar, leo textualmente, cancelar el proyecto original. Habla de cancelar el proyecto original. Es decir, lo que iba a ser un centro de ciberseguridad, que desarrollara proyectos en ciberseguridad, ahora no sabemos qué es lo que quieren que hagan, que sea. Por otro lado, la señora Anácobo dice, por otro lado, dijo en el mes de abril que estaban buscando proyectos y el señor consejero dice que quieren cancelar el proyecto original. Bueno, pues no lo entendemos. O sí. O sí. Es decir, nos tememos muy mucho, muy mucho, que haya una maniobra para que ese centro al final no se implante en Linares. Ya lo dijimos en el Pleno y lo volvemos a recalcar, porque la verdad que la respuesta es preocupante. Porque es que además hay una ley, Ley 8 del 2011, donde recoge una directiva europea que insta a los Estados miembros a tener este tipo de centros, porque la ciberseguridad de un país puede afectar a la de otro Estado de la Unión Europea. E insta a tener este tipo de centros. Luego estos centros tienen que existir en Linares o fuera de Linares, pero tienen que existir. Entonces, haya demanda o no haya demanda. Y muchos nos tememos que haya una maniobra, porque de qué está de interés político, nuevamente, para que este centro se implante en otro sitio que no sea en Linares. Pero es una promesa que aún no está muerta. No es el puerto seco, no es el plan Linares Futuro. Pero es una promesa que aún está viva y que nosotros, de nuevo, seguiremos insistiendo allá donde estemos y a la institución donde estemos para que esto se lleve adelante. La verdad que con la respuesta que nos da el consejero nos preocupa mucho, mucho, el futuro de este centro. Ya no te digo que se pueda abrir a finales de año. Con esta respuesta, muy complicado. Muy complicado. Si estamos hablando de cancelar el proyecto original, pues ya es que nosotros lo que no queremos es que se abra de cualquier manera, sino que se abra un centro de protección de infraestructuras críticas, no otra cosa. Queremos un centro de protección de infraestructuras críticas que creara la sinergia. Porque esto parece que es algo bueno, muy concreto y tal, pero esto puede crear una serie de sinergias y más, y más teniendo un campo científico tecnológico que es muy aprovechable. Y de hecho, si hay ciudades muy importantes en Andalucía que están detrás de este centro, es por algo. Y tenemos la suerte que está designado aquí, que es una suerte. Y esa promesa que aún no está muerta, como otra, por desgracia, hay que luchar por ella hasta el final. ¿Hay datos de cuantos centros si hay en España? Con estas características, este sería el único. El único de estas características en España. Pero es que, mirad, lo que no puede ser es que aquí se inician los proyectos y se dejan a media o sin acabar. O sea, se inicia el proyecto de Badoyano y en el 81% de su ejecución se paraliza. Ahora, echarlo a andar, me imagino que requiere otra inversión. Ya lo ha dicho, además, el consejero Felipe López, el consejero de Fomento. Dice, hace nada, una declaración hace poco, que a mediados del 2017 iba a estar finalizado. En la comparecencia de la semana pasada, dice que hay que licitar la obra y adjudicarle a otros 9 millones de euros. Pero bueno, esto es lo que no se puede hacer. Lo que no se puede hacer es iniciar proyectos y hacer inversiones en esos proyectos y dejarlos inconclusos, sin acabar. No. Y lo que nosotros nos tememos es que el CIPIP va a pasar lo mismo. Y mientras que nosotros estamos aquí, no vamos a dejar de vigilar y de controlar para que eso no pase. Lo que no puede ser es que Ana Cobo, la delegada del Gobierno, hace también sus últimas declaraciones. Dice que están buscando una empresa privada, porque esto se financia de manera mixta, fondos públicos y fondos privados. Entonces, cosa que Ciudadanos apoyamos, forma parte de nuestras políticas económicas. No centrarlo todo en lo público, que ya sabemos los resultados que da y para muestro un botón. Ahí tenemos Santana, la cantidad de dinero público. Pero bueno, no vamos a mirar para atrás más. ¿Qué vamos a hacer más? Entonces, vale, vamos a buscar un inversor. Vale, se abre, se licita, pero acá hay un inversor. Y que ahora salga el consejero la semana pasada y a la pregunta de nuestro parlamentario, diga que vamos a cancelar el proyecto inicial. Perdona, que el proyecto inicial era para investigación y formación. ¿Que no hay interés privado? Pues si no hay interés privado es lo mismo que no lo estamos vendiendo bien. Porque si los acontecimientos y las noticias y toda la agencia nos dicen que esto es fundamental a nivel internacional y de hecho ya habéis visto los ciberataques que han sufrido empresas estos últimos meses, que ha habido que hasta cerrar y vamos, los coletazos del ciberataque han llegado hasta Linares. ¿Y no hay demanda? Pues lo mismo no lo estamos vendiendo bien. Porque, bueno, pues de ciudadanos, sobre todo de ciudadanos Linares vamos a hacer lo imposible y todo lo que esté en nuestra mano, pero no solo a nivel autonómico, sino a nivel nacional y poniendo todos nuestros recursos en función de este objetivo, de hacer que eso sea una realidad. Y si no es una realidad, que por lo menos reconozcan que ha sido otro engaño y que les pase una factura política, porque esto no puede ser. No puede ser iniciar el proyecto y que la gente tengamos esa memoria tan a corto plazo. ¿Ya no nos acordamos de nada? No, no podemos estar llorando sobre la leche derramada, pero tampoco se puede olvidar por qué hemos llegado a esta situación.